Hola que tal mis amigos, soy Jaime Velázquez, vocalista y compositor de Los Dueños del Sol y estamos cantando todas las canciones que grabáramos hace algunos años del disco de La Boda Normal, 1996 para ser exacto este disco pues lo grabamos para Musivisa bajo también el apoyo de Producciones Americanas y ahí en Guadalajara precisamente fue les decía en el video pasado que había habido por ahí un intento de robo de plagio, no sé cómo se la puede llamar, yo creo que es robio, robo yo creo porque pusieron el nombre de otro autor en la canción de La Boda Normal precisamente con los originales de San Juan y les decía yo que también Industria del Amor me grabó un tema pero pues igual no aparece mi nombre, aparece un tal Héctor Ibarra pero bueno, se los presento, el tema es mío en mi disco se llama Que Nadie Se Meta y con Industria del Amor se llama Si Me Ven Llorando pero es el mismo tema, es de mi autoría como les decía bueno pues de alguna manera se afectan porque el daño ya está hecho, el daño queda ahí no aparece mi nombre ya en todos esos discos y es un daño hay que tener cuidado con eso, bueno las cosas pasaron así, no quisimos meter una demanda pero les presento el tema no sin antes felicitar a mi amigo Salvador Juan Salvador Rodríguez de Ávila él es del municipio de Luis Moya, Zacatecas este 21 de octubre está cumpliendo años te mando un fuerte abrazo mi amigo Chavita aquí estamos saludándote que cumplas muchísimos años más nos vamos con el tema que se llama Que Nadie Se Meta es una baladita que muy sentidito, ustedes escuchenla, dice así No se preocupen si me miran llorando si me miran sufriendo por esa mujer es muy normal pues no me quiere perfectamente sé que no le gusto no quiero ni un consejo es muy mi gusto que nadie se meta que me dejen en paz que no les importe si me miran llorar que nadie me diga lo que yo debo hacer aunque no me quiera la voy a querer muy consciente estoy yo no le gusto pero quererla es muy mi gusto y aunque no me quiera la voy a querer que nadie se meta que nadie me diga lo que debo hacer si me ven llorando mis lágrimas son y es que nadie manda y es que nadie manda en mi corazón que nadie se meta que nadie se meta que me dejen en paz que no les importe si me miran llorar que nadie me diga lo que yo debo hacer aunque no me quiera la voy a querer muy consciente estoy yo no le gusto pero quererla es muy mi gusto y aunque no me quiera la voy a querer que nadie se meta que nadie me diga lo que debo hacer si me ven llorando mis lágrimas son y es que nadie manda y es que nadie manda en mi corazón que nadie se meta es muy mi gusto quererla pues bien mi amigo chavita muchas felicidades en este día 21 de octubre que fechas tan bonitas se acerca ya noviembre diciembre son unas temporadas muy bonitas frescas bueno aquí en colima aquí se pone muy bonito en ese tiempo bueno vamos con otro tema también que grabamos en ese en ese mismo disco de la boda normal una rancherita que precisamente yo cuando la escribí la escribí pensando en bronco ustedes la van a checar yo no la canto como bronco pero bueno yo dije alguna a ver si hubiera oportunidad de que me grabara esta canción bronco pues no no se dio el momento de ahí la grabamos nosotros se llama con esta guitarra este es una una canción muy sentidita ustedes la van a escuchar ustedes la van a juzgar se llama con esta guitarra y dice así ahí te va María con esta guitarra hice mil canciones y de una por una no más para ti me salió del alma decir que te quiero que sin ti no puedo la vida seguir desgraciadamente ahora me arrepiento de todas las letras que yo te escribí me cambiaste por joyas por dinero que esperabas de un pobre cancionero que solo canciones hizo para ti con esta guitarra que tanto te quiso te estoy escribiendo mi última canción me sale del alma gritar con desprecio cuanto te desprecio con el corazón con esta guitarra hice mil canciones y con ella misma mi última canción suena diferente el tono de sus cuerdas te desprecia tanto tanto como yo con esta guitarra que tanto te quiso te estoy escribiendo mi última canción me sale del alma gritar con desprecio cuanto te desprecio con el corazón con esta guitarra hice mil canciones y con ella misma mi última canción suena diferente el tono de sus cuerdas te desprecia tanto tanto como yo me estás oyendo María ahí estuvo con esta guitarra esos fueron arreglitos pues de los muchachos de ahí de Guadalajara entre ellos el Bobby el Pepe el Abraham Quiroz el el Baca el Tomás Abraham quien me falta no pues creo que son todos bueno ya en el primer este video los mencioné a todos el cual bueno por ahí supe que alguien algún alguien de los muchachos de los muchachos que grabaron este disco está un poco enfermo ojalá y se mejore no sé exactamente si es el Bobby o si es Pepe pero pero le mando bendiciones para que su su mal se mejore pronto verdad mis amigos pues ya estuvieron estas dos canciones no nos resta más que despedirnos de este video y agradecerles su presencia a su amigo de siempre Jaime Velásquez los dueños del sol